Cuando regalas cosas o dinero en la calle, ayudas a que redes de trata de personas o explotación infantil acaben con los sueños de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, a que el aumento del fenómeno de habitanza de calle sea inevitable, al patrocinio del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, a perpetuar la pobreza en la población vulnerable. Cuidar y velar por los derechos y bienestar es nuestra responsabilidad, que con la mendicidad no abusen de tu generosidad, trabajemos todos juntos para cambiar esta realidad, porque la dorada está en mi corazón.